Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No me dijiste una vez No lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste No lo hiciste creer No lo hiciste creer No lo hiciste creer Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste en el cielo, que me fallaste en el cielo Gracias por ver el video.